Queremos resolver la ecuación matricial AX igual a B para la matriz X, dada la matriz A y la matriz B. Primero describamos nuestros pasos que usaremos para resolver X aquí a la derecha. Si tenemos AX es igual a B, queremos aislar la matriz X. Para hacer esto, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por A inversa. Pero recuerde, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Ahora, entonces, en el lado izquierdo, si tenemos A inversa por A veces X igual, debemos tener A inversa tiempos B a la derecha. Y sabemos que A inversa veces A es igual a la matriz de identidad y entonces tendríamos A veces X es igual a A inversa veces B. La matriz de identidad multiplicada por la matriz X solo nos dará la matriz X. Entonces la matriz X es igual a A inversa de los tiempos B. Así que ahora resolvamos la ecuación usando las matrices dadas. Entonces tenemos la matriz A. Veces matriz X es igual a matriz B. Ahora para el siguiente paso, queremos encontrar el inverso de la matriz A. Si la matriz A está en esta forma aquí, y la matriz A es invertible, lo que significa que tiene un inverso, entonces podemos encontrar A inverso usando esta fórmula aquí. Donde A inverso es igual a 1 dividido por la cantidad A menos BC veces esta matriz aquí. Sabemos como formar esta matriz A. Intercambiamos la posición de los elementos AID, y cambiamos el signo de los elementos BIC. Entonces, si esta es la matriz A, entonces A inversa. Va a ser igual a 1 dividido por, nuevamente la cantidad A menos BC. Que en este caso sería 4 veces 0, que es 0, menos 1 multiplicado por 1 negativo. Entonces tenemos 0 menos 1 negativo. Veces la matriz de 2 por 2 donde intercambiamos las posiciones de los 4 y el 0. Entonces tendríamos el 0 aquí y los 4 aquí. Y cambiamos los signos de estos dos elementos. Entonces tenemos 1 negativo, 1 positivo. Así que simplificando, observe que aquí solo tenemos 1 dividido por 1 que es igual a 1. Entonces, un inverso es solo una matriz de 2 por 2. Donde la primera fila es 0, negativa 1 y la segunda fila es 1 4. Volviendo a nuestra ecuación, en el lado izquierdo vamos a tener A inversa. Que de nuevo es esta matriz aquí. Ves es la matriz A que está aquí. Ves es matriz X es igual. A la izquierda, A inversa veces B. Entonces hay una matriz de tiempos inversos B. Ahora recuerde a la izquierda, esto es A inverso por A, lo que nos dará una matriz de identidad de 2 por 2. Entonces a la izquierda tenemos la matriz de identidad Y. Ves X es igual a la derecha. Necesitamos encontrar el producto de estas dos matrices. Nuevamente tenemos un 2 por 2 veces un 2 por 2. Entonces, debido a que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, por supuesto, la multiplicación es posible y las dimensiones del producto son 2 por 2. Entonces, para encontrar el elemento en la fila 1, columna 1 de el producto, debe ser una coma sub 1. Multiplicamos la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. Recuerde, siempre usamos filas de la primera matriz y columnas de la segunda matriz. Entonces tendríamos 0 veces 22. Más negativo una vez negativo 4. Que es igual a 0 más 4 o 4. Ahora encontraremos el elemento en la fila 1, columna 2 o subcoma 2. Entonces multiplicamos la primera fila de la primera matriz, y la segunda columna de la segunda matriz. Entonces tenemos 0 por 17. Más negativo una vez negativo 5. Lo que equivale a 5 positivo. Ahora busquemos una sub 2,1. El elemento en la fila 2, columna 1. Ahora multiplicamos la segunda fila de la primera matriz, y la primera columna de la segunda matriz. Entonces tenemos una vez 22. Más 4 veces negativo 4. Entonces tenemos 22 más 16 negativos, que son 6 positivos. Y finalmente tenemos una sub 2,2, que es el elemento en la fila 2, columna 2. Entonces multiplicamos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Entonces tenemos una vez 17. La matriz de identidad multiplicada por la matriz X es igual a la matriz X. Entonces esta es nuestra solución. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.